¿Qué es Harry Potter? No tienen sentido alguno, o son ilógicas en el mundo creado. Pero eso lo comprenderán cuando hable de cada escena. Sin nada más por agregar, estas son, las tres escenas sin sentido de Harry Potter. Número 3. La edad de Cho Chang. Buscadora de la casa Ravenclaw, y más conocida por ser el primer interés romántico del niño que sobrevivió. Pero olvidemos cómo rompió el corazón de nuestro protagonista, y pongámonos en contexto. La escena en cuestión sería la llegada de Harry a Hogwarts en la octava entrega. Hay que recordar que Harry vuelve a Hogwarts para buscar un Horrocrux, pero se termina desatando una batalla, donde antiguos personajes vuelven para defender el colegio. Mientras, los antiguos alumnos, cansados del régimen de Snape, se refugian en la sala de los menesteres, y cuando se nos muestra una toma abierta, vemos que Cho Chang se encuentra con los miembros de su casa. Muchos estarán pensando, ¿pero qué hay de raro que se muestre a Cho con los demás alumnos? Bueno, solo hay un pequeño detalle, y es que, Cho Chang es un año mayor que Harry. Recordemos que en Hogwarts solo se estudia hasta el séptimo curso, y por si no lo recuerdan, Harry tiene 17 años en las Reliquias de la Muerte, por lo tanto, Cho tendría 18 años, y no debería estar en la sala de los menesteres. Y para los que se lo están preguntando, esto también aparece en el libro, pero Cho aparece después de recibir un mensaje por parte de Neville. Muchos pensarán que esto es una estupidez, y tal vez lo sea, pero no entiendo por qué el director no decidió gastar 5 o 10 segundos en pantalla para mostrar la llegada de Cho, y así tener un error menos. Número 2. El ataque a la madriguera. Harry Potter y el misterio del príncipe, o el príncipe mestizo, es mi libro favorito de la saga, y sobre todo porque se indaga más en la vida del señor tenebroso, en su manera de pensar y actuar, pero eso no se adaptó, y solo queda lamentarnos por ello. Pero hay que ponernos en contexto. Harry es invitado a pasar las vacaciones de Navidad con los Wesley. Todo parece ir bien. Hasta que de pronto, la madriguera comienza a ser atacada por tres mortífagos, entre ellos, Bellatrix y el hombre lobo, Greyback. La escena en sí, está muy bien grabada y dirigida. Pero es completamente ilógica. Hay que recordar, que después de la muerte de Sirius, la madriguera pasa a ser el cuartel general de la orden del Fénix, y que el propio Dumbledore la protegió con diferentes sortilegios. Lo que esta escena me está tratando de decir, es que el señor tenebroso no fue capaz de localizar y atacar la madriguera, pero si tres de sus mortífagos. Eso no tiene sentido alguno. En lo personal me hubiera gustado ver la charla entre el ministro de magia y Harry, donde este último se muestra como fiel seguidor de Dumbledore. Número 1. Magia fuera de Hogwarts. Cuando entramos al fantástico mundo mágico, conocemos una de las reglas del colegio de magia y hechicería. Esta regla es, no se permite usar magia fuera de Hogwarts. La primera escena que acudió a mi mente, fue esa donde Ron intenta encantar a su rata, en presencia de Harry, y una entrometida Germayoni. Pero pronto reflexioné, y comprendí que no sería justo con la película, puesto esa escena está calcada del libro, por lo que no es un error. Pero las dos siguientes escenas, no tienen sentido alguno. Pero vayamos en orden, la primera escena se muestra en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Harry viaja por primera vez con polvos flu, y al ser su primera vez, termina extraviado. Cuando se reencuentra con el grupo, Germayoni se da cuenta que las gafas de Harry están estrelladas, así que decide sacar su varita y repararlas con un sencillo hechizo. Pero creo que se nos olvida que, no se puede hacer magia fuera de Hogwarts. Y por lo que se nos explica más adelante, los menores de edad no pueden usar magia hasta cumplir los 17 años, o si no, recibirán una advertencia del ministerio. Pero Germayoni no recibió nada de eso, si le buscamos lógica, puede que se deba a que había muchas personas con habilidades mágicas, y como el ministerio solo es capaz de localizar de donde proviene la magia, pero no saben quien es su autor, por lo tanto, no sabrían que Germayoni, una menor de edad, estaba usando magia fuera del colegio. Y para los que se lo estén preguntando. Esta parte también aparece en el libro, pero la autora le mete lógica, y es el señor Wesley el encargado de reparar las gafas. Y la tercera escena, y la que demuestra que no les interesa seguir las reglas, ocurre en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. La escena ocurre en los primeros segundos de la película, se puede ver a Harry en vacaciones de verano, está en cama cubierto con una sábana, mantiene la varita en una mano, y pronunciando un hechizo, la varita se enciende para proporcionar luz y que Harry lea lo que parece ser un libro. Pero esperen un momento, en las dos escenas anteriores se podría encontrar cierta explicación, pero aquí no hay forma de salvar a Harry. Está haciendo magia fuera del colegio, en presencia de gente no mágica, y por lo tanto, sería sencillo por parte del ministerio localizarle y enviarle una advertencia. Pero esta escena no repercute en nada, es como si Harry nunca hubiera roto la regla. Muchos alegarán que solo es una escena de entrada, que la película ni ha comenzado. Pero hay que entender, que esta escena es sacada del mismo libro, pero de nuevo, la autora le mete lógica, y Harry solo se ayuda con una lámpara. Si nos ponemos a pensarlo, el Harry Potter de las películas, rompió la regla por lo menos tres veces. La primera es injusta por un encantamiento de Dobby, la segunda, sería un hechizo de Germayoni en presencia de otro menor de edad, pero posiblemente no lograron localizar de donde venía la magia. El tercero es cuando se ayuda con su varita para alumbrarse debajo de la sábana, en esa misma película, infla a su tía, después tenemos la escena donde usa un Patronus contra los dementores, pero quitando la de defensa propia contra los dementores, la de inflar a su tía, Harry rompió la regla por lo menos en tres ocasiones, y tuvo que ser expulsado, y ni Dumbledore hubiera podido hacer algo. Ahora mismo, todos los que llegaron a este punto del vídeo, pensarán que soy un hitter de la saga. Pero lo cierto, es que es mi saga favorita, aquella que he leído en más ocasiones, o visto. Pero que nos guste algo, no significa que no veamos esos errores tan palpables en escenas, y que dejen huecos argumentales, o que no se respeten las normas creadas para el mundo en cuestión. En fin. Espero que el vídeo les haya gustado, si es así, no se olviden de dar a me gusta, y compartirlo con vuestros amigos. Si ustedes conocen más errores, los invito a dejarlos en los comentarios. Si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse, eso siempre levanta el ánimo para hacer más vídeos. Sin nada más que decir, hasta la próxima, y sayonara. ¡Gracias!